Nairo Quintana escribió, pedalazo a pedalazo, una página más de gloria en su corta carrera deportiva. Con inteligencia y decisión, ganó por primera vez la Vuelta a España y firmó una nueva victoria en dicha competencia para el ciclismo colombiano, algo que no sucedía desde 1987 cuando Lucho Herrera se quedó con el triunfo final. En esta ocasión, la victoria de Nairo tuvo momentos épicos e inolvidables. Lo sucedido en la etapa 15 entre Sabiñánico y Aramón de Formigal, con una distancia de 118 kilómetros, quedará para siempre en la memoria de los amantes del ciclismo, quienes vieron como el colombiano estuvo fugado durante 111 kilómetros para finalizar segundo en la etapa y noquear al británico Chris Froome al sacarle en esa etapa 2 minutos 37 segundos. Ese día, Nairo tocó la gloria. Nairo ratificó así que es el mejor ciclista colombiano de la historia. Ya ganó el Giro de Italia en 2014, ahora la Vuelta a España en 2016, ahora seguramente buscará ganar el Tour de Francia, la carrera que más lo exige y con la que anhela poner su nombre en lo más alto del ciclismo mundial.